Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en el recinto más importante de la ciudad de Montgloa, el Teatro de la Ciudad y ya vio usted el cojo feliz y don Roger que pues obviamente estuvieron divirtiendo a todos los asistentes perdón, le repito aquí, en el Teatro de la Ciudad, ¿cómo estás? Muchas gracias, no, pues es un honor estar en este show junto al señor Roger que nos acompaña en este show que pues la gente nos favoreció viniendo, que siempre estando lejos de casa nos apoya, sigue nuestras locuras y pensar que incluso acá en Montgloa, en Coahuila en general, un estado que casi nunca habíamos visitado y viene la gente a ver a Roger y a mí. Excelente, don Roger, y aquí en Montgloa, bueno, pues con este evento de ustedes es el segundo evento en el Teatro de la Ciudad después de todo esto que nos estuvo aquejando la pandemia, ¿qué le puede ser en cuanto a este tema a toda la gente que nos trae bien? No, pues lo mismo que don Roger se dice cuando se despierta, seguir adelante, ¿no? Porque no podemos, no podemos rendirnos, no podemos darle una cara pesimista a la vida siempre sonriendo y con un poquito de comedia creo que es importante. La comedia, la comedia es, aquí en la Ciudad de Montgloa tenemos una comediante Marisol Vásquez que difícilmente ella es aceptada en la Ciudad de Montgloa, ¿qué le podrías decir? No nada más a ella, bueno, de hecho no a ella sino al público de Montgloa para que también los comediantes que tenemos aquí como lo es en el caso de Marisol Vásquez sea aceptada y no es secreto porque la hemos entrevistado varias veces y digamos que ella no es profeta en su propia tierra, vienen ustedes con su talento en la comedia y se ganan al público. ¿Cuál sería la recomendación hacia el público de Montgloa en especial en cuanto a aceptar a los comediantes locales? No, siempre tienen que apoyar al talento local porque de esa manera cuando hay un buen nivel de comedia en la localidad incluso otros comediantes vienen de fuera. Mira, yo siempre motivo mucho a los comediantes a que sigan sus sueños, sobre todo piensen bien su nombre artístico porque eso también luego jala bastante y pues a que sigan picando piedra pues. Sí, a ver, banda de Montgloa, tienen mucha comedia, tienen oferta, apréndanse los nombres de los que anden por ahí está Marisol Vásquez seguramente ahí estando perros nuevos, que Marisol es una talentosísima señora ya tuve el honor de conocerla, canta, hace imitaciones, hace comedia, es muy talentosa la señora porque me lleva unos añitos la verdad, me lleva poquitos. Oye Marisol, ya te dijeron vieja Marisol, ya te dijeron vieja. Vamos a salir un poquito. Ella aguanta la vara, aguanta la vara. Sí, la contás, gracias. Así es. Un saludo y un abrazo para Marisol. Excelente. ¿Qué proyectos vienen? Pues vamos a seguir con la hora feliz, terminar la gira que tenemos. Vamos a ir a Perú, vamos a ir a muchas ciudades, acá el buen Roger y yo estaremos todo el tiempo viajando y espérenos en su ciudad, ahí chequen horafeliz.mx, estaremos dando el show. ¿En qué te inspiras para tu comedia? Pues en lo que pasa, en lo que veo, en lo que percibo. La comedia podría estar en cualquier mínimo error que está a tu alrededor, en cualquier, no sé, situación que vivas en la vida cotidiana. Todos si lo queremos ver con comedia, siempre hay la manera de verlo. O sea que me estás diciendo que la vida nos tiene que hacer reír de una o de otra manera. Nos llega, nos llega, la comedia está a tu alrededor, solo es cuestión de que la comedia no avisa. ¡Pum! De repente viene el chispazo y ustedes aprovechan esos chispazos para sacarlo dentro del escenario. Así es. Así es, Don Roger, muchas gracias a lo que queréis agregar. No, nada, pues ojalá sigan el contenido de Cojo Facilitis y de Don Roger, que la verdad trabajamos para ustedes, para ustedes, para que siempre lleven nuestro nombre en la cabeza y nuestro nombre llegue muy alto. Excelente, Don Roger, muchas gracias. Algo que guste es agregar. Nada, ¿qué? Ok, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La cordera, la cordera. ¿De qué? A ver, son tú. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron a Dios? ¡Nada, nada, nada! ¿Qué es eso? ¿Quién te entrevistó? ¿Quién es eso? ¡No, no, no! Es que, ya le dijo, vieja, dice... Bueno, pero Marisol aguantaba, Marisol aguantaba, así como todas las mujeres de la ciudad de Monclova, obviamente siempre llevan el nombre de Monclova fuera, fuera de la ciudad, y Marisol lo lleva, pues, de bastante, con bastante dignidad. Lástima que no sea profeta en su tierra, y no es secreto, lo hemos entrevistado, y ella lo ha dicho, bueno, pues él es el Cojo Feliz, y... Don Roger, ¿y Cojo es feliz? Depende, depende. Así es una invitación. ¡Ah, no, no! Pero andan juntos. Sí, no, sí, lo invitamos. Ahí está. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Gracias, Ernesto Cifuentes, soy Coahuila, Miguel Flores en las cámaras.